Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí nuevamente miércoles, un miércoles lluvioso, al menos por la mañana, no sé ahora, hace muchas horas que no veo el mundo exterior, pero bueno, acá saludando a las primeras personas que ya están conectadas a este vivo de Café Literario. Saludo a Sandra, saludo a Never, a Cora. Muy buenas tardes. Esto es Café Literario. Mi nombre es Adriana y como siempre les cuento, estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Y como todos los miércoles, a las 15.30 horas, comenzamos este programa, esta transmisión, para compartir entre todas y todos un momento dedicado a la literatura. Con la participación de ustedes desde ya, a través del chat, nos pueden saludar, comentar, proponer. Esa va a ser la forma en la que nos vamos a comunicar. Muy contenta también de poder saludar a Dora, a Marta, a Amalia. Muy, muy buenas tardes para todas, para todos. Hay personas que ya son habitués, son del elenco estable, como yo siempre digo en chiste. Y también bienvenidas a todas las personas que luego se conectan ya en forma diferida a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que también esperamos sus comentarios en nuestro canal. Cada vez que ponen un me gusta o que dejan un comentario, además de que nos encanta, por supuesto, que valoren nuestro trabajo, esto sirve también para que el espacio en las redes sociales siga creciendo. ¿Y qué significa que siga creciendo? Que más personas puedan verlo. Entonces, por eso es importante dejar comentarios e independientemente que con muchas personas de ustedes nos vemos después en la presencialidad y seguimos charlando del tema. Pero le es muy útil a la página, a las plataformas, también al canal de YouTube, para poder seguir creciendo y llegar a mayor cantidad de gente. Que ese es el objetivo de llevar nuestro humilde aporte, lo que nos gusta hacer, a personas de distintos lugares y que se sientan acompañadas. Y que disfruten de este taller como de tantos otros talleres que van a encontrar en la página de Facebook y también van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Bien, desde hace un tiempito este espacio comenzó hace dos años en la 100% virtualidad, 100% virtualidad, como una necesidad. Y bueno, a lo largo del tiempo se fue transformando en un espacio ya, digamos, esperado. Y si bien estamos compartiendo también Café Literario presencialmente, los días martes a las 11 acá en nuestra sede, seguimos compartiendo este espacio porque nos parece que también es interesante el formato, es interesante lo que se produce. Y bueno, como les decía recién, seguir conectadas, seguir conectados. Saludo también a Patricia, a Sara, aquellas personas que por alguna dificultad, ya sea, o ninguna dificultad, es una cuestión de distancia geográfica, que también sabemos que se conectan a estos vivos. A veces hay personas que, bueno, que les da un poquito más de vergüenza, digamos, presentarse y decir quiénes son, pero que sabemos que disfrutan también de este espacio y también a través del WhatsApp, de nuestra lista de difusión. Y bueno, la idea es esto, de poder compartir lo que hacemos y que les sirva, ¿sí? Que les sirva. Bien, nos estamos dando cita ahora semanalmente. Arrancamos en el mes del verano a cortar un poquito, antes duraba una hora casi, ahora estamos más o menos en una transmisión de un promedio de 40 minutos, como para que ustedes también puedan manejar y organizar su tiempo, pero salimos semanalmente, entonces nos vemos más seguido. Hace, no recuerdo ahora si el miércoles pasado o el anterior, creo que fue el miércoles pasado, ¿sí? No, hace dos miércoles estuvimos hablando de una escritora californiana cuya característica más destacada era que era una escritora del género de ciencia ficción. Y les había dicho que la verdad que era todo un hallazgo porque no es un género donde se vean muchas mujeres, donde haya muchas mujeres que se destaquen. El nombre de esa escritora es Octavia E. Butler, ¿sí? Nos dedicamos un programa todo entero a ella, quienes no lo hayan podido ver, les sugiero que vayan porque es interesante conocer a esta escritora. Y también había prometido que nos íbamos a tomar un café simbólico con Úrsula K. Leggin, Úrsula K, la inicial, L-E-L-E separado, G-U-I-N, Úrsula K. Leggin. Después, como suelo hacer posteo algún link o la fuente de donde saqué la información para el programa del día, así que no se preocupen que después la van a ver escrita. Aprovecho también para saludar a Sara, a Edith y a todas las personas que están llegando en este momento. Úrsula K. Leggin, otra exponente súper, súper importante del género de ciencia ficción. Y acá, ¿por qué la elijo? Bueno, por dos razones, básicamente. Por tres razones, para ser más exacta. Primero, porque considero que es una escritora excelente y la recomiendo. Ustedes saben que, bueno, acá está el gusto personal, ¿no? O sea, lo primero que digo es mi gusto personal. Es una escritora que plantea situaciones, ya nos vamos a meter bien con años y vamos a precisar algo de su obra, pero que se va a meter con temáticas que aún, si bien en su época ya estaban comenzando a tratarse, hoy están más vigentes que nunca. Entonces, eso a mí me genera un mayor interés. El por qué la traigo hoy acá a Café Literario. Por otro lado, bueno, ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Si bien ustedes saben que yo, en general, abordo a escritoras, también hay escritores, pero muchas veces focalizo mi selección en escritoras, en mujeres que se han dedicado a la escritura, porque la mujer en la literatura realmente tuvo que hacerse un lugar, no sé si en pasado, pero bueno, vamos a suponer que sí. Entonces, doblemente, otro valor, otro plus que podemos agregar es encontrar una escritora en la literatura. Y la otra, el otro plus, la otra apuesta, que creo que le pone aún más valor a Úrsula Kallegin, es el género. Y acá también, pocas mujeres escribiendo ciencia ficción, pero también podríamos decir un género también, muchas veces no valorado, injustamente desvalorado, un género considerado menor, muchas veces. Entonces, fíjense cómo vamos armando ahí esta, digamos, esta semblanza, ¿no? Escritora, mujer de un género difícil, que tiene fans, o sea, están las lectoras y lectores de ciencia ficción, que son fans, pero que en general necesita de un lector, una lectora comprometido, ¿sí? Muchas veces también se lo consideró el género de ciencia ficción solamente destinado a un público adolescente, que no estaría mal, por cierto, pero como tal vez dejando atrás o dejando de lado, que pueda ser también un género muy interesante para las personas adultas. Entonces, acá tenemos esta primera presentación. Por supuesto, quienes la conocen pueden aportar lo que quieran, o si se les ocurre a algún autor, autora de ciencia ficción, ¿por qué no? Este chat está abierto y con absoluta disponibilidad para verlas y leerlas y leerlos. Vamos a algunos datos, digamos, de su biografía. Úrsula había nacido un 21 de octubre de 1929 en Berkeley, California, otra californiana, en Estados Unidos, y falleció el 22 de enero del 2018 en Portland, Oregon, Estados Unidos, a la edad de 89 años. Había nacido en Berkeley, ¿no? En 1929, como recién les decía, y fue la más chica de cuatro hijos, o sea, de cuatro hermanos, de una familia, tanto su mamá como su papá eran antropólogos. Úrsula se va a graduar en el Radcliffe College en el año 1951 con una maestría en literatura de la Edad Media y el Renacimiento en la Universidad de Columbia. Va a lograr, Úrsula, una beca, la beca Fulbright, para estudiar en París. Y lo notable acá, más allá del recorrido, ¿no? Interesante su recorrido de formación, que van a pasar al menos 20 años hasta que Úrsula Maleguil se dé a conocer. Va a estar establecida en Portland durante dos décadas, ¿sí? Va a criar a sus hijos, fue madre de dos hijos, y se va a dedicar a la docencia. O sea, que durante 20 años, Úrsula Caleguin va a ser una docente, ¿sí? De literatura, y una madre dedicada a la crianza de sus hijos. Estas dos esferas van a absorber su tiempo y va también bien tener cinco novelas, oyeron bien, escucharon bien, cinco novelas en un cajón, pero ninguna publicada, ¿sí? Interesante también, y ahí algo para pensar también, ¿no? Durante 20 años, se tuvo que dedicar a, o eligió, no sabemos bien las circunstancias, pero lo cierto, y esto es interesante, ayer lo veíamos mucho en algunos talleres donde trabajamos la temática del Día de la Mujer con el equipo del SIAM, y veíamos cómo, haciendo, digamos, un análisis muy simple, ¿no? De hacer una línea del tiempo en la trayectoria de las mujeres que estábamos allí presentes, en el equipo y en los talleres, y veíamos, ¿no? Las interrupciones en esas trayectorias laborales, en relación a esas interrupciones muy relacionadas con tareas de cuidado, y tareas de cuidado no solamente de la maternidad, también lo vemos en mujeres mayores cuidando a nietas o nietos, o en mujeres cuidando a sus esposos, o en mujeres cuidando a sus madres y sus padres, o sea, cómo las tareas de cuidado dejaban una marca muy importante en la trayectoria laboral de muchas mujeres. Y acá aparece otra vez, ¿no? Una mujer con una gran formación, había obtenido una beca para estudiar en París, lo cual nos hace pensar que era una mujer que se destacaba en las letras, ¿no? Formada, donde había toda una trayectoria de formación académica, insisto, desconozco las circunstancias, voy a seguir investigando a ver si descubro algo allí, pero lo cierto es que durante 20 años se radica en Portland, se va a dedicar a la docencia y se va a dedicar a la crianza de sus dos hijos. Ahora, ya tenía cinco novelas escritas que no habían sido editadas, lo cual podemos pensar que habían sido rechazadas también, ¿no? Y acá aparece algo puntual del mundo literario de cuántas puertas tuvo que golpear esta mujer para luego ser publicada, ¿no? Lo difícil que también es que se pueda visibilizar, ¿no? el trabajo de escritoras y escritores. Entonces, bueno, 20 años con cinco novelas y durante 20 años de su vida con cinco novelas en un cajón ninguna publicada. Algunas características del trabajo de Úrsula K. Leggin. Bueno, podemos decir lo que les decía recién, si bien también, además de ciencia ficción, fue una gran ensayista, a ella le gustaba mucho escribir sobre literatura y escribía sobre el oficio de escribir. Entonces, todas las personas interesadas en el oficio de escribir, ya sea algo vocacional, ¿no? Simplemente hacerlo por placer, hay ensayos muy interesantes al respecto, además de, bueno, un gran exponente de la ciencia ficción. Sus libros se han traducido a más de 40 idiomas y han vendido millones de copias en todo el mundo. Acá dice Amalia, me llama la atención que use el apellido de su marido. Bien, qué bueno, Amalia, que hoy sea algo que llame la atención, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque esto que señala Amalia, muy bien, Amalia, muy observadora, en otro momento nos hubiese parecido lo lógico, lo natural. Bueno, no sé también si fue por conveniencia, por elección, ahí también hay mucho para buscar ahí. Así que, bueno, yo les tiro disparadores para dejar ahí la curiosidad y tal vez, Amalia, podés investigar un poco y averiguar por qué usó el apellido de su marido. Les decía que se vendieron por millones los libros, ¿eh? Y ahora nos vamos a meter un poquitito, vamos a hacer un paseíto muy rápido, pero sí vamos a señalar, mencionar algunos libros. 1969, La mano izquierda de la oscuridad, así se titula la novela. Y acá, con innumerables reediciones, se edita por primera vez en 1969, hay ediciones posteriores, se ha reeditado incluso con distintos prólogos, corregido y demás. Lo que podemos decir así en una línea para no extenderme mucho ahí, lo que plantea que hoy es tan actual y que está ahí tema de agenda es un planeta helado, ¿eh? Plantea un planeta con condiciones climáticas extremas, 1969, con seres andróginos, ya planteaba en 1969 cuestiones de género, ¿eh? Y una religión compleja que profesan estos habitantes de este planeta que se basa en la predicción, ¿eh? una travesía, una aventura con muchas imágenes por momentos muy poéticas, ¿sí? Bueno, no voy a extenderme ahí, no vamos a ahondar mucho, la idea es que, bueno, se acerquen al libro, que disfruten del placer de la lectura y tal vez vale la pena acercarse al libro, La mano izquierda de la oscuridad, 1969. Acá viene una saga, la que me voy a referir ahora, titulada La saga de Terra-Mar, La saga de Terra-Mar, que son cinco novelas, ¿eh? y un libro de relatos, esto los va a publicar entre 1968 y el 2001, ¿eh? 1968-2001, cinco novelas y un libro de relatos protagonizados por un mago, ¿eh? El mago se llama Geth Gavilán, el personaje, y una sacerdotisa, Tenard de Atuan. Originalmente, Úrsula Leggin lo pensó como un libro para infancias, ¿eh? Pero, luego se dio cuenta que podía ampliar ese público, que había cuestionamientos, que, que tal vez estaban más enfocados en un público adulto, ¿eh? ¿A quién les hace acordar, o mejor dicho, a qué novela les hace acordar, que también es una saga, bestseller, ¿eh? Mucho más acá en el tiempo, pero bueno, que realmente ha rendido un homenaje a la saga de Terramar, o sea, casi le debe a Úrsula Leggin, así es, Harry Potter, sí, sí, Harry Potter, no digo que esté, que sea una copia, ni un plagio, ni mucho menos, pero claramente hay ahí una gran influencia, sin duda, de Úrsula Leggin en la saga de Terramar, cinco novelas y un libro de relatos, imagínense, estamos hablando de una franja en el tiempo de 1968 al 2001, cuántos años de trabajo para crear estos mundos resumidos en estos seis libros, nos venimos más acá, 2003, planos paralelos, cuentos y viñetas sobre diferentes culturas, culturas inventadas, supuestamente, cuando hablamos la vez pasada de Octavia Butler y yo, bueno, expliqué y desarrollé algunas cuestiones en relación al género de ciencia ficción, les decía que el género se basa muchas veces en supuestas fantasías, muy entre comillas, para plantear cuestiones reales, cuestiones que nos preocupan desde hace mucho tiempo, la escasez de agua, el tema del ambientalismo, la ciencia ficción, lo viene planteando hace muchísimos años y yo había dado unos ejemplos y había hablado de Ray Bradbury que no fue el único, también podemos hablar de un Philip Dick, de un Isaac Asimov, que fueron grandes exponentes de la ciencia ficción y donde el tema del cuidado del ambiente, del cuidado de nuestro planeta ya estaba planteado, por supuesto, no desde el discurso claro que pretende que las personas tomen conciencia, sí, a través de una historia inventada, pero las problemáticas no eran inventadas y como decía el otro día, también con una gran capacidad de ver más allá, de adelantarse de alguna forma al mundo que se venía, ¿sí? Eso es muy interesante también y por supuesto Úrsula Leggin también va a plantear estas temáticas que hoy son temas de agenda en todo el mundo, el problema del medio ambiente, el problema del calentamiento global, los incendios, la escasez de agua, la escasez de recursos naturales, es una problemática que para realmente ubicarnos tenemos que ahí también mencionar la década de los 60's como la gran bisagra donde aparece el tema de la ecología, pero sin duda en estos últimos años este tema está empezando a ser agenda pública, ¿sí? Hay mucho para aprender, falta mucho, hay mucho para tomar conciencia, lamentablemente creo que todavía nos falta mucho por hacer, pero lo cierto es que leemos un libro de los 60's y vemos que este tema ya lo planteaban, ¿quién es? Escritoras y escritores de ciencia ficción, acá va a aparecer también culturas supuestamente inventadas, pero miren qué interesante, los Asonu, un pueblo inventado por la autora que no hablan como adultos, los Bexi que están siempre en estado de ira, los Frin, otro pueblo que tienen sueños sociales, en fin, como hay una organización en sus novelas donde Úrsula Leggin va a plantear temas sociales y posibles organizaciones sociales en esos mundos inventados por ella, que por supuesto como recién decíamos va a tomar mucho de lo real, de problemáticas humanas en su presente y en este presente. Una obra vastísima, podemos hablar de 23 novelas, medio centenar de relatos y cuentos infantiles, una buena colección de poemas, guiones, ensayos, críticas y charlas para poder descubrir o redescubrir a una de las autoras más relevantes del siglo XX, ¿sí? Si bien sus comienzos, o sea, ella empieza a escribir 17, 18, 19 años, 1947, recién va a publicar en 1959 para la revista de Radcliffe, Radcliffe, entre tanto, como recién comentaba, el rechazo de decenas de editores, mientras ella iba a seguir trabajando metódicamente, más allá de las puertas cerradas, más allá de los rechazos, ella siguió trabajando, que una escritora o un escritor no publique no significa que no esté escribiendo, que no esté creando, veo que apareció Berta, apareció también Norma, muy bien venidas ambas y si hubo también otras personas que no llegué a saludar, la sumo a esta bienvenida. Cuando comienza, perdón, Úrsula K. Leggin a empezar a mostrar su trabajo, allá por 1959, publica, en aquellos años el género tenía muchos prejuicios, o sea, recaía muchos prejuicios, esto lo comentamos hace un ratito, es un género menor, no es un género serio, es pasatista, etcétera, etcétera. Incluso en inglés tiene una forma que se llama pulp, P-U-L-P, pulp, que refiere a un tipo de papel, el pulp fiction, el pulp fiction es un nombre medio, en su momento medio despectivo, para referirse a las publicaciones hechas en un papel barato, y que en general eran las publicaciones que se compraban en los supermercados, en los kioscos de la esquina, no lo que se puede encontrar en el ámbito de una librería, a eso se lo llamó pulp fiction, pulp fiction es esa ficción escrita en libros, el policial también fue durante mucho tiempo, y a veces hasta el día de hoy, no considerado un género en serio, un género menor. Bien, ya hablamos mucho de cuánto nos perdemos con las etiquetas, ¿no? Cómo nos perdemos una vastedad de expresiones artísticas cuando etiquetamos y nos privamos de antemano de conocer géneros, autoras, autores, porque se antepone la etiqueta, ¿no? Qué lindo dejarse sorprender por un texto, ¿no? y luego ver qué género es, de dónde es, quién lo escribió, cuando el texto habla por sí mismo y no se necesita ninguna otra categorización. Bien, luego eso se va felizmente a ir transformando hasta el día de hoy, que bueno, ahora vamos a ver que hay premios muy importantes, premios internacionales, que específicamente galardonan el género de ciencia ficción, ¿sí? Bien, incluso hubo un Lovecraft, si nos vamos ya mucho más atrás, que también, ¿no? el género del terror, el género fantasioso, también, maltratado por la crítica, o marginado por la crítica. hecha esta mirada también un poco defensora del género, ¿por qué no? Creo que vale la pena esto, ¿no? de su temática. A través de la ciencia ficción, y por eso tal vez muchas veces se promueve este género para adolescentes, y la verdad que está muy bien, ¿por qué? Porque con la excusa de presentarnos otros mundos, lo que estamos mostrando a generaciones venideras, ¿no? A quienes representan nuestro futuro como sociedad, jóvenes, adolescentes, infancias, es que es posible ver otras culturas, otras costumbres, otros modos de expresión de una forma amable, de una forma amorosa. Entonces contribuye mucho la ciencia ficción a repensar cómo vemos al otro, ¿sí? Por eso es interesante y tal vez por eso muchas veces se sugiere este género para un público joven. Muchas veces también porque la aventura, la fantasía, la imaginación es una buena puerta de entrada para poder debatir problemáticas que tal vez en otro formato se hacen difíciles, sobre todo para alguien que tal vez de por sí no tiene una gran afición por la lectura. fíjense cómo puede utilizarse allí específicamente el género de ciencia ficción como un abre puertas, como una forma de transmitir contenidos que apunten a la integración, que apunten a la inclusión, que apunten a la diversidad de expresiones, pensar otras culturas, pensar otras etnias y me parece que por ahí hay algo interesante para abordarlo desde esa mirada. Tenemos unos diez minutitos más para, bueno, si alguien tiene ahí algún comentario, algo para ir sumando, también lo puede hacer ahora en el vivo, lo puede hacer después. me gustaría saber si conocían a la autora, si la conocen. Yo les decía que además de las novelas y los relatos, también Úrsula Leggin tiene ensayos. Hay una gran trabajadora de esto, gran reivindicadora de la literatura fantástica, donde ella le va a imprimir el humanismo, donde a partir, esto que recién mencionabas hace unos segundos, a partir de algo que se presenta como lejano, como irreal, como imposible, planteos profundamente humanos, donde se trata la ética, cómo nos relacionamos con otros seres vivos, cómo nos relacionamos con no solamente otras personas, animales, plantas, por eso ahí la ciencia ficción y el ambientalismo están siempre emparentadas, la capacidad de ser universal y atemporal, otra gran característica del buen género de ciencia ficción, universal, porque involucra a problemáticas humanas que van más allá de lo local, y que involucra a todas las expresiones humanas, y atemporal, atemporal porque la preocupación por las preguntas que las personas nos hacemos no han cambiado demasiado a lo largo del tiempo, tal vez lo que cambian son las explicaciones, las probables respuestas que podemos darnos a esas preguntas, porque contamos con otros elementos, con otros recursos, con otras experiencias, pero las preguntas, esas preguntas a las que solemos llamar existenciales, cuando nos referimos a preguntas profundas, no sé si son tantas, y las podemos resumir en esto, de tratar de de vivir, de convivir, cómo convivir, cómo entender a ese otro que tengo frente a mí, cómo sentirme parte de esta comunidad que me toca vivir, cuestiones que no se plantean siempre desde determinadas áreas, de determinadas disciplinas, y justamente el género de ciencia ficción las plantea a través de una historia, pero si buscamos un poquito ahí abajo de esa historia, están también estas preguntas. Entender a la gente distinta de uno, dice acá, después voy a referir, hoy hice un popurrí, a veces tomo un solo artículo como fuente para compartir el material, hoy estuve ahí buscando en distintos lugares, ahora antes de despedirme les voy a decir de dónde, quizás este espíritu antropológico, hija de madre y padre antropólogo, dice, de comprender al otro, lo podemos ver en sus grandes obras de ciencia ficción, hoy podemos llamarla una feminista, una ecologista, una ambientalista, bueno, otra vez, lo cierto es que planteó cuestiones que hoy están en la boca de sociedades muy distintas y que forman esto, componen en la agenda diaria, acá dice Marta, no la conocía, según Sebastián Muchnick, la ciencia ficción, dice Marta, está más cerca de la filosofía que de lo fantasioso, sí, o tal vez, bueno, esto, que las ambas cosas, lo fantasioso, hasta qué punto, dónde empieza la fantasía, dónde termina la filosofía, cómo muchas veces necesitamos para sentirnos seguras, seguros, esa categorización, ¿no? Lo importante es que nos amplía la mente, ¿no? Nos amplía la capacidad de entendimiento y también si nos entretiene, que no es una mala palabra el entretenimiento, cuando podemos entretenernos y pensar al mismo tiempo, bingo, ¿no? Está buenísimo, ¿por qué digamos lo profundo tendría que ser fatigoso, aburrido y el entretenimiento tendría que ser estupidizante, ¿no? Diciéndolo así bruscamente, puede convivir, ¿no? Puede convivir algo, puede ser ameno, puede tener humor, puede ser entretenido y también, exacto, como señala Cora también, dejárnos pensando, pensar, Pensar no necesariamente tiene que ser una actividad que uno tiene que hacer con el seño fruncido, ¿no? Sino que podemos pensar con una sonrisa y eso no significa que no vamos a cuestionar y que no vamos a reflexionar igualmente, aunque sea con una sonrisa. Antes de ir concluyendo, me gustaría, a ver si lo encuentro acá, los últimos años ella dio, no era muy así, este, no le gustaba demasiado mostrarse públicamente, pero sí, los últimos años hubo algunas entrevistas, hay algunas, yo estuve buscando en YouTube, la que encontré hasta ahora no está subtitulada del inglés, voy a ver si encuentro alguna que sí esté subtitulada para quienes puedan leer y escuchar para quienes puedan escuchar de inglés, está en YouTube, pero yo rescaté algunas cositas y acá, por ejemplo, hay 10 lecturas que Ursula Le Guin recomienda en un libro que se llama Conversaciones sobre la Escritura, en uno de estos ensayos que yo mencioné antes, acá Malia dice pensar es abrir la mente, sin duda, sin duda, y pensar otros mundos también es abrir la mente, jugar a que otros mundos son posibles, jugar, permitirse eso, que eso no quiere decir que va a ser exactamente como lo pensemos, pero sí permitírselo, que hay oportunidades, que hay posibilidades, que las cosas no siempre son del mismo modo y que no siempre fueron del mismo modo, eso me parece que también tiene mucho que ver con la literatura en general, ni hablar con el arte en general y con este género en particular. 10 recomendaciones que Ursula Le Guin ofrece, absolutamente arbitraria, es una lista que hace ella, por supuesto, cada uno puede tener su propia lista, también puede ser una invitación a pensar en 10 títulos que ustedes recomendarían, una es Tao Te Ching, recomienda la escritora de Lao Tse, Tiempos difíciles de Charles Dickens de 1854, la tercera recomendación es Guerra, la guerra y la paz de Tolstoy de 1869, también nos recomienda Desolación de Gabriela Mistral de 1922, Al faro de Virginia Woolf 1927, La espada en la piedra de Thomas White 1938, El señor de los anillos J.R.R. Tolkien, sí señores, 1954, El hombre en el castillo, Philip Dick, que antes se los mencioné, otro gran, gran exponente del género de ciencia ficción, El hombre en el castillo es de 1962, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago de 1995, 95, perdón, y décimo y último del listado de recomendación, El año del diluvio de Margaret Atwood de Margaret Atwood del 2009. Margaret Atwood les va a resultar tal vez más conocida como la escritora de El cuento de la criada que luego fue llevada a la famosa serie que han visto muchísimas, miles y miles de personas en el mundo. bien, como insisto, esta es una lista arbitraria, acá me dicen Julio Verde, absolutamente, hace poco volví a releerlo, viaje al centro de la tierra, lo leí así un fin de semana y espectacular, bien, voy a pasar la lista por escrito, después lo voy a postear para si alguien ahí no hizo a tiempo, le voy a mandar el listadito por escrito. Hay algo que me gustó mucho también, una frase que dice que en realidad yo no, dice, los jóvenes, refiriéndose exactamente a los niños, cuando lees esto de la literatura infantil, sí, 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 no, entonces ella dice bueno, a ver, los niños, las niñas, saben que los unicornios no existen, no es que no lo saben, ahora, cuando leen un buen libro que cuenta sobre unicornios, saben que ese buen libro existe, sí, y me parece buenísimo, ¿no?, esta idea de pensar que porque que el texto alude a algo que no existe, tampoco existe lo que nos genera, ¿sí?, y la magia que genera y esta apertura que ustedes también mencionaban, sí lo genera, ¿no?, con sólo decir la palabra unicornio, ¿no?, cuántas cosas pueden aparecer ahí relacionadas a esa palabra de un ser que no existe y sin embargo todo lo que después genera sí existe, que bueno, eso es un poco el arte, ¿no?, y en este caso el arte de las palabras, ¿no?, que es la literatura. bien, ya estamos en tiempo, tenemos que ir despidiéndonos, hoy les decía hice un popurrí, hay notas que y comentarios que fui tomando de distintos lugares, algunas un recortecito de página 12, de una nota de página 12, en otro momento también entré en un blog, voy a buscar la dirección acá, que se llama www.xataca.com obra de Úrsula K. Leggin básicamente el programa de hoy estuvo basado en estos dos, en estas dos fuentes, bien, tenemos que ir dejando por hoy, sin duda van a encontrar muchísima más información sobre esta gran escritora de ciencia ficción, yo también voy completando el tema de hoy, el programa de hoy con algunos posteos y bueno, bienvenido todo lo que encuentren sobre la escritora y me quieran comentar o lo que tengan ganas de compartir conmigo, siempre les digo un verdadero placer, me despido hasta el próximo miércoles, muy muy buena semana, hasta pronto, chau 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 chau